¿Quién me separará de tu infinito amor? Demostrado por mí a la cruz, todo lo tengo en ti y no me perderé Eres suficiente para mí, Cristo tu amor me alcanzó En tu gracia encontré perdón Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Mi nombre es Omar de Iglesias Ríos, con un acento comercial a visite. En este momento quiero compartirles una palabra de Dios, no sin antes saludar a todos nuestros hermanos de la Iglesia Ríos Guaviva, a todos los líderes, a todos los servidores, a los pastores principalmente, que Dios los bendiga, que Dios los fortalezca en gran manera, los cura con la sangre de Cristo, declaramos victoria en cada uno de sus hogares, declaramos que se levanta un altar de victoria, de bendición en cada una de sus vidas. Así es que hoy quiero compartirles la palabra de Dios, me acompañan al libro de Génesis, capítulo 20, desde el versículo 1. Abraham y Abimalek De allí partió Abraham a la tierra del Nebet, y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar, y dijo Abraham de Sara a su mujer, es mi hermana, y Abimalek, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimalek en sueños de noche, y le dijo, He aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimalek no se había llegado a ella, y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, él es mi hermano, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos, he hecho. Padre de los cielos, Señor, te damos gracias, te pedimos que seas tú, Señor, enseñamos tu palabra, Señor, en este momento, que seas tú, glorificando tu nombre, que tu Espíritu Santo, Señor, sea hablando a nuestra vida. En ese momento miramos que Abraham, ya era un hombre que tenía una fe, y que seguía a Dios, había salido de Ur de los Caldeos, y se dirigía hacia la tierra prometida, hacia lo que Dios le había, entonces miramos que en algún momento hay una escasez en cierta tierra, entonces él tiene que dirigirse con su esposa y sus criados, y lo que él tenía, a buscar nuevas tierras, lugares donde poder alimentarse. Es ahí donde llega, dice la palabra de Dios, donde se encuentra con Abimalek. Abimalek es un rey, y él sabiendo que Sara era una mujer muy bonita, y sabiendo que de pronto, si decían que era la esposa de él, lo podían matar, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces él dice, ella es mi hermana, y mire que eso trajo consecuencias. El temor que tuvo en ese momento Abraham de perder la vida por su mujer, lo lleva a decir que ella es su hermana. Es ahí donde miramos que Dios viene en sueños, y le habla a este rey Abimalek, y le dice que no la tome, porque de lo contrario vendrá castigo sobre su vida. Entonces este hombre viene y confronta a Abraham, y le dice, bueno, ¿por qué tú dijiste esto? El punto de todo esto es que muchas veces temor es más grande que la fe que en algún momento tenemos, que la fe que es la confianza en Dios, porque Dios a muchos de nosotros, yo creo que a mucha gente, les ha prometido grandes cosas. Y aún, como nos compartía nuestro hermano Dani el otro día, aún él ha hecho obras en medio de nuestra vida, en medio de nuestro pueblo, donde nuestra fe tiene que ir siendo fortalecida. Pero también hay circunstancias difíciles, como en ese caso de que Abraham se encuentra entre la vida y la muerte, porque él sabe que puede perder la vida, entonces es donde comenzamos a actuar en nuestra propia fuerza, en nuestro temor. Algo parecido pasó con el profeta Elías, después de que él había matado a más de 420 profetas de Baal, él huye y se esconde, porque tenía miedo de perder la vida. Por lo tanto, cuando nos encontramos con situaciones difíciles, que nos llevan a dudar de nuestra fe, tal vez podríamos decir que es algo normal en algún momento, que tengamos un tanto de temor. Es algo normal que nos encontremos en diferentes situaciones de la vida, tanto en la empresa, emocionales, aún dentro de lo espiritual, que nos lleven a dudar, tal vez un poco, de tal vez de la confianza que tenemos en Dios, y de lo que Dios nos ha prometido. Lo importante es que aprendamos a reconocer, en ese momento, que nuestra confianza debe estar puesta siempre en Dios, y que, como él ha dicho, él lo hará en nuestra vida. Porque es delicado que Abraham, por salvar su vida, expone a su esposa. Si miramos esto, miraríamos que Abraham entregaría a su esposa y él seguiría su camino. Porque él dice, no, diré que es mi hermana, la entregaría, y miren que dice que, si Dios nos llega en sueños a decirle a esta rey Abimelec, no te llegues a ella, porque realmente morirás, este hombre le va a tomar como su mujer. Entonces, mire que muchas veces, nosotros tenemos que tener la confianza en Dios, porque cuando damos lugar al temor, comenzamos a entregar aquellos hijos que Dios nos ha dado, por temor, comenzamos a perder lo que realmente Dios nos ha entregado. Digamos tu familia, digamos tus hijos, tu esposa, un trabajo, tal vez por temor, a que tal vez otros en tu empresa comiencen a avanzar y tal vez tú dices que honradamente tal vez no estás logrando mucho y quieres irte por el camino que no es correcto y dejas y quitas un momento la mirada y la confianza en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios ha dicho que va a hacer en tu vida y tal vez comienzas a tener acciones que no son correctas. Es ahí donde comenzamos a perder realmente lo que Dios tiene para nosotros. Por tanto, hermanos, hoy los invito para que recapacitemos un momento en esto y en la próxima parada de nuestra vida que hagamos, en la próxima circunstancia que llegue, llámese enfermedad, circunstancia difícil, miremos cómo actuaremos, si daremos cabida al temor o actuaremos con fe y no es fácil. Les digo, porque sabemos que todos en un momento nos encontramos en situaciones difíciles, pero no es fácil actuar siempre con fe, pero tenemos que pedirle a Dios, llenarnos de la palabra de Dios y declarar, declarar en el nombre de Cristo Jesús, declarar fuerte que Dios es nuestro protector. Algo parecido está cuando los discípulos de Jesús están en la barca y esta barca comienza a, viene una tempestad y comienza a moverse y estos discípulos miramos que comienzan a tener temor y se acercan a Jesús. Señor, mira que perecemos. Comienzan a tener temor de lo que está pasando, a tener temor de que van a perder su vida cuando Cristo está en la barca, cuando Jesús está a tu lado. Debes en este momento que estés pasando circunstancias difíciles entregarle esas situaciones a Jesucristo, entregarle esos problemas a Jesucristo, decirle Señor, hoy te entrego todas esas circunstancias difíciles y creer que saber que Dios está al tanto de todo lo que pueda pasar en tu vida. Así que hermanos, los invito para que sigan clamando, sigan orando a Dios, sigan conectados a través de las redes, a través de los mensajes del Facebook que tiene el Pastor Mario. Si necesitan oración, se pueden comunicar al 317-227-0312. Mi nombre es Omar y con mucho gusto estaremos orando por ustedes. Que Dios les bendiga. Ya no hay condenación, Dios me justificó. Oh, Cristo por mí murió, todo lo entregó y el cielo acercó para darme eterna salvación. Oh, Cristo, todo tu amor me alcanzó. En tu gracia encontré perdón y todo en mí resucitó. Ahora solo vivo para ti. Ni lo alto ni lo profundo me podrán separar de ti o mi vida en ti estás segura yo te seguiré. 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 Cristo, tu amor me alcanzó En tu gracia encontré perdón Y todo en mí resucitó Ahora solo vivo para ti Cristo, tu amor me alcanzó En tu gracia encontré perdón Y todo en mí resucitó Ahora solo vivo para ti Ni lo alto ni lo alto Me podrán separar de ti O mi vida en ti está segura Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Y desde allá vivo hasta aquí abajo Todo saltando y danzando Ok Una más, una vez, una vez Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te Yo te seguiré Yo te seguiré